El presidente Lini Moreno constató en Guayaquil la entrega de créditos a emprendedores mediante el programa Reactivate Ecuador. Además, realizó la entrega de títulos de propiedad. Panadería Pan Nostrum es el emprendimiento que Celsa Tapi inició hace tres años en el centro de Guayaquil. Hoy ha reabierto sus puertas. Sin embargo, por la pandemia se vio obligada a paralizar actividades por dos meses, afectando su economía. Nosotros vendíamos unos 500 dólares diarios y pasar a no vender nada y tener las mismas responsabilidades, imagínense la pérdida. Celsa es una de las emprendedoras que encontró en el programa Reactivate Ecuador, impulsado por el gobierno nacional, la mejor alternativa para volver a funcionar. En redes sociales nos enteramos del crédito que estaba dando el Banco del Pacífico y fuimos inmediatamente al banco y nos dijeron que todo era bien online. Ingresamos los documentos y después de unas tres semanas nos aprobaron el crédito. O sea, fue un trámite rápido. Sumamente rápido. Precisamente hasta aquí llegó este viernes el presidente Lenín Moreno para constatar la entrega de créditos. Para que pueda continuar con su emprendimiento, dando empleo y atendiendo a la gente. Así reactivamos a Ecuador. El primero mandatario también participó de la entrega de títulos de propiedad a los habitantes de Montesinaí en el noroeste de Guayaquil. Aproximadamente 3.500 títulos de propiedad, de 7.000 en total. Aquí está, me alegro muchísimo. Felicidades, que disfrutes mucho junto con tus hijos. Ana Moreira vive hace 15 años en este sector. Para ella esta entrega significa su tranquilidad y la de su familia. Ya sabemos que tenemos que tener nuestro propio hogar, que nadie nos va a sacar de aquí. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV.